Hola, soy Jennifer Mendoza y este es un mensaje de parte del alcalde Tom Schwerhelm de la ciudad de Santa Rosa. Hoy quiero informarles sobre las acciones que estamos tomando para proteger a las personas sin hogar y a nuestra comunidad en general de una mayor propagación de COVID-19. Muchos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros sobre el programa de distanciamiento social seguro ubicado en el estacionamiento del centro comunitario de Finley y para mí es importante que sigamos manteniendo los informados sobre el sitio. A partir de esta semana este programa de emergencia está en funcionamiento. Nuestra población de desamparados sin hogar se encuentra entre las más vulnerables a la infección de COVID-19. El objetivo del programa de distanciamiento social seguro es ayudar a proteger a los residentes de Santa Rosa sin refugio y a toda nuestra comunidad de la propagación del virus. Como puede ver, las 70 carpas planeadas para el sitio están en funcionamiento. Cada carpa de campaña es para una persona o una pareja y tiene una separación de 12 pies según las pautas del CDC para el distanciamiento social. El lavado de manos y otras instalaciones para ayudar a los residentes a mantener una higiene segura también están en funcionamiento. Esta semana los trabajadores comunitarios contratados por la ciudad con caridades católicas están evaluando y colocando a personas vulnerables y sin hogar en el sitio de Finley. Estas personas se están mudando de campamentos apretados a lo largo de nuestra ciudad a este sitio temporal donde hay espacio para el distanciamiento social, según lo recomendado por los expertos en salud, para detener la propagación. Hay seguridad 24 horas al día, los 7 días de la semana, así como la administración a los servicios en sitio proporcionados por caridades católicas. Ayudarán a garantizar que el programa funcione sin problemas y sea exitoso. Esperamos que este sitio temporal permanezca en su lugar durante la duración de la orden de permanecer en el lugar. Entendiendo que estos son tiempos muy difíciles y que muchos de ustedes tienen preguntas y preocupaciones sobre este programa, quiero asegurarles que estamos aquí para escuchar y responder. Para obtener más información del programa, su mejor recurso es una página dedicada en el sitio web de la ciudad. Puedes llegar por enlace directo en srcity.rg-covid19-homeless-support. En esta página web hay respuestas a muchas de las preguntas frecuentes que hemos estado escuchando, así como información sobre cómo puede ayudar al programa y a nuestra comunidad de personas sin hogar. También hay una grabación en video de la reunión virtual de la comunidad del 14 de mayo, en la que puede obtener información sobre las operaciones del sitio, los servicios de salud, la seguridad policial y otras inquietudes. Y por último encontrará una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para contactarnos, para hacer una pregunta o hacer un comentario. Su participación en este y otros temas críticos de la salud pública en Santa Rosa es muy importante y agradecida. Gracias y por favor manténgase saludable.